un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero hablar bien a todos ustedes hoy veremos tu inventario cartera de fecha vencida parte 2 que en la cual voy a explicar algunas cosas que me han comentado mucho que por lo menos cómo pueden hacerle un análisis de qué manera pueden sacar los resultados finales como obtener los resultados de los que han pagado los que fecha a pagar los de pago y entre otras cosas entonces les voy a pues a dar el ejemplo a enseñárselo y de qué manera ha sido gran apoyo la manera como lo hacen quiero que sigan así y pues empecemos bueno aquí tenemos pues la base de datos le agregué unos datos más para que se viera un poquito más real como es un ejemplo no hay ningún problema ustedes ya saben es un simple ejemplo que estamos utilizando para poder hacerlo cierto vamos a reducir aquí para que nos quede mejor muy bien aquí ya sé un poquito mejor la base de datos como ustedes pueden ver bueno algunos preguntaban que que podrían hacer por lo menos con el espacio en blanco cómo podrían identificarlo hay alguna manera que se llama en formato condicional cierto donde ustedes pueden seleccionar los abonos cierto y le dan la opción que dice que dice celdas en blanco nos vamos acá nueva regla cierto le damos aquí que contengan aquí aplique en formato único en las celdas que contengan aquí en celdas y le damos celdas en blancos muy bien lo que hacemos es coger un color cierto ya ustedes con el relleno voy a ponerle este color este que está aquí mejor y aceptar y aceptar y muy bien y ahí vamos identificando pues los que están en en blanco que no tienen ningún saldo entonces aquí lo podemos ir identificando esa puede ser una manera ya que algunos me estaban preguntando cierto también para poder conocer pueden aplicarle un filtro cierto un filtro para poder trabajar con él en ningún problema si ustedes gustan pueden hacerlo para conocer los resúmenes y entre otras cosas que era lo que me estaban preguntando uno me decían que como para aplicar un buscar b se puede aplicarle buscar b claro pero había que hacerlo en otra hoja que en la cual usted quieran obtener algún resultado exacto eso lo que pueden hacer por aquí directamente aplicarla en la base de datos no pueden porque aquí es para conocer los ingresos de los estudiantes y los cursos que ellos están aplicando para que vayan teniendo eso en cuenta también uno me preguntaba que si podrían de pronto vamos a seleccionar toda la base de datos cierto aplicar algún duplicado donde estaba valor duplicado pues si se podría aplicar pero lo que haría es cambiarnos el formato de la base de datos y eso es lo que no queremos queremos tener pues en ir identificando cada uno de los procesos como lo vamos haciendo entonces este no nos puede orientar en este caso mire si ponemos un valor único pues vemos que hay unos únicos pero pues la idea no es tenerlo así bueno vamos a quitar el filtro para poder hacer un análisis más seguro de nuestra base de datos que lo que hacemos vamos a inicio cierto le damos dar formato de tabla después la primera que es una clara volvemos a seleccionar todo porque no quiero que me coja la fecha que tenemos muy bien la seleccionamos la tabla tiene encabezado si tiene encabezado y le damos aceptar muy bien a ella aplicamos y miren que ella se ajusta miren que no nos quita lo que ya tenemos aplicado en esa parte los los como se le puede decir las reglas que le hemos aplicado ella no las toca en ningún momento o sea que por esa parte no hay ningún problema muy bien con el formato tabla podemos ir conociendo ya pues para hacerle resumen un poco mejor podemos aplicar lo que es los filtros o la segmentación yo recomiendo más aplicar la segmentación vamos a ponerle filas totales para que nos muestre el total lo agrandamos y muy bien aquí nos muestra el total como ustedes pueden ver pero bueno pero por qué dirán que aplique la segmentación de datos ya les digo por qué para que ustedes tengan un mejor análisis que lo que hacemos vamos a segmentaciones de datos cierto damos un clic y aquí nos despliega este formato ya hemos traído las segmentaciones de datos y para que la vamos a aplicar nuevamente la vamos a aplicar en ciudad y en el curso en esas dos vamos a aplicarla porque porque puede porque son las ciudades que queremos conocer y los cursos que más la gente toma en nuestra base de datos o en nuestro instituto universidad o en que estamos utilizando muy bien aquí la tenemos ustedes pueden ver nuestra segmentación vamos a poner la de dos columnas para que se vea mejor que son los dos cursos que es excel y sistema y aquí va a ser una dos tres cuatro cinco seis siete y está acá se la vamos a poner de 7 muy bien para que se logre ver una más y de 7 ahí está muy bien para que se vean los nombres y poderla utilizar vamos a alargar la más y acá vamos a minimizar muy bien listo aquí ya tenemos pues lo que son los cursos y cada uno de ellos no vamos a dejar la mejor de tres muy bien vamos a reducirla no me coge vamos a poner la de dos entonces de dos mejor muy bien para poder trabajar con ella muy bien listo aquí está muy bien listo que es lo que queremos conocer nosotros de nuestro resultado final o cómo poder ir sacando nuestro análisis en esta base de datos cierto lo que podemos hacer es y conociendo cuáles son los cursos que me utiliza la gente que más escoge en nuestro en nuestro plantel o nuestro instituto cierto vamos a darles el que es excel y miren el automáticamente nos filtra todos los de excel como ustedes pueden apreciar vamos a rociar un poquito eso muy bien él nos filtra todo lo que son de excel pero qué sucede al filtrar todos los de excel también se está filtrando los que de lo que no han pagado y los y los de fecha a pagar entonces es algo que hay que tener muy en cuenta podemos filtrar por lo menos cuál es el país o la ciudad como puso aquí argentina y aquí vemos que en argentina tenemos cuántas personas tenemos cinco personas que en las cuales cuatro han pagado la totalidad del curso y una está a punto a pagar y vemos que el curso que más toman en argentina ha sido de excel borramos queremos conocer qué otro curso toman ellos en bolivia en bolivia no más toman el de excel y las personas deben de pagar vamos a conocer ahora perú y en perú también se toma sistema se toma excel perdón entonces es así como uno puede hacer su análisis vamos al sistema ahora que nos aparece muy bien aquí en sistema nos está apareciendo pues las ciudades que utilizan excepto honduras no toma sistema o sea que honduras nomás está con excel en esa parte y también nos va mostrando el total miren nos muestra el total y también podemos sacar el promedio el recuento cuál es el máximo y cuál es el mínimo es lo que podemos conocer nosotros de nuestra base de datos pero aquí tenemos un problema aquí también vemos que están los que no han pagado todavía entonces vamos a aplicarle otra cementación que sería nomás la fecha de último pago vamos a ver y a ver aquí nos arroja las fechas nos apareció la última fecha creo que esta no es la que tenemos que escoger vamos a borrarla vamos a ver cementación cementación es pago muy bien me equivoqué era en pago vamos a ver que no arroja pago y nos arroja lo que necesitamos los tres campos que son debe pagar fecha a pagar y pago muy bien así ya podemos ir conociendo más y entonces aquí podemos ir filtrando de una manera diferente ya podemos ir conociendo más pues de nuestra base de datos ir aplicando otros métodos como ustedes pueden mirar queremos conocer por lo menos lo que pagaron los de pago miren aquí ya nos filtran pues las personas que han pagado aquí nos muestran las personas que están a país salvo y no tienen ningún problema y pues la fecha también les les ha ayudado en esa parte vamos a verlos de fecha a pagar aquí nos filtra automáticamente y miren aquí el total que tenemos como ustedes pueden ir apreciando el último lo que deben pagar los va mostrando entonces estas son las formas como en la cual uno puede hacerle su análisis correspondiente a la base de datos como ustedes pueden apreciar y pueden darse cuenta entonces es así como ustedes pueden hacerle su respectivo seguimiento a su base de datos que de pronto ustedes quieren aplicar un buscar b como yo les decía ahora que muchos me decían pueden hacerlo desde otra hoja que en la cual ustedes pueden ir filtrando los datos que ustedes necesiten pueden hacer la búsqueda respectiva de pronto las personas que están debiendo o cuáles no pero desde mi punto de vista sugiero mejor trabajar con la segmentación de datos que hace perdón perdón que hace que nuestro trabajo se vea un poco mejor eso es lo que yo les les recomendaría a ustedes trabajar pues con las segmentaciones de datos para ir conociendo más acerca de los resultados de su base de datos como yo les decía ustedes tienen que saber cómo van a trabajar su base de datos esto es un ejemplo en el cual yo les estoy enseñando a ustedes por lo menos pueden filtrar como yo les decía pueden escoger los cursos que más utilizan las personas que es muy importante y lo que hacen nomás es filtrar entonces así es como ustedes van conociendo y van sacando sus mismas estadísticas o pueden sacar un promedio vamos a sacar el promedio y pueden sacar el promedio después como pueden ser la totalidad de sus ganancias o entre otras cosas y miren aquí queda el promedio o pueden sacar ninguno vamos a ver que se vea todo el conteo numérico entonces eso es lo que ustedes pueden hacer también suma aquí entonces eso es lo que ustedes pueden hacer de esa manera ustedes lo pueden ir filtrando estas eran unas dudas que tenían muchos que me estaban preguntando cómo lo hacían y es así pueden filtrar para ir conociendo quienes están o de pronto lo que han pagado ustedes se dan cuenta los que deben pagar ustedes pueden llamar a esas personas les dicen que vea que tienen una mora que no les han pagado entonces dialogan con las personas y así pueden sacar sus estadísticas diarias de su trabajo y su desempeño eso es el ejemplo que quería mostrarles para crear algunas dudas y el formulario en VBA no lo muestro porque me está produciendo un error miren si doy F5 me produce un error que tengo que ejecutar y tengo que acomodarlo para poderlo hacer con el formulario entonces por eso no se los he mostrado en este video ¿listo? colegas de ZEL espero que esta me ilusión yo les sirvió mucho no olvídame abajo en los comentarios cualquiera que tú alguna vez que tengan suscríbete dale like compártelo recuérdenme este lema espero en tu conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias por ver este video y hasta pronto y hasta pronto